Cuando tenés una idea en la cabeza, nadie te la quita, ¿eh? Obviamente que no. Además, no iba a dejar que te fueras de la casa así de fácil. Y espero que no se te vuelva a ocurrir eso, ¿ok? No sé, no sé. Quizás voy a cambiar de idea. Mañana me voy a ir de casa o... ¿Ah, sí? No sabes, sí, no lo sé. Pues tranquilo, porque eso no va a pasar. No voy a dejar que pase. Ay, a ver, ¿qué vas a hacer? Contame, ¿me vas a encerrar en tu casa con llave y la vas a tirar? Ay, Mateo, no sabes de lo que soy capaz, ¿eh? Porque me buscas, me encuentras, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No te tengo miedo. Pues deberías. Perdón. Hola. Sí, soy yo. ¿Quién es? Sí, 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 sí. No, obvio, obvio que me interesa. Bueno, bueno, entonces hablaremos más tarde. Gracias. Gracias. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás contento? No lo vas a poder creer. ¿Qué? Me llamó una productora que vio el video y me quiere conocer. ¿Qué? ¡Sí! ¡No lo... ¡Ay! Yo, yo, yo... Y, yo, yo, yo... No. Yo, 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 yo... CC por Antarctica Films Argentina